Maynés revela fotos comprometedoras de Xochitl Galvez. Como el mejor amigo de Xochitl, Alito Moreno, que tiene un historial de corrupción absolutamente grotesco, y eso no tiene nada que ver con su edad, o como uno de sus invitados de honor, que aquí está en el auditorio, Paco Cienfuegos, acusado de triangular dinero en paraísos fiscales, de enriquecerse, la gente de Nuevo León lo conoce, sabe perfectamente por qué han quebrado al Estado. O con su gran amigo, del alma, el más reciente, Mario Fabio Beltrones, con cuentas en Andorra. Eso es lo viejo. El problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado, el problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron, y en dónde estás ahora. Y ella ahora, aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI, y es la candidata del peor PRI de la historia.